La FICS, Federación Interprovincial de Centro Shuar, viene enfrentando la invasión de algunos terrenos de su propiedad. Lo curioso, expresó su presidente, es de que se trata de los propios socios, quienes han procedido con dichos actos. Referente a los temas territoriales, específicamente, en una y varias asambleas desarrolladas, asambleas extraordinarias desarrolladas, nosotros habíamos puesto dentro de la agenda el tema territorial, básicamente, con lo que respecta a los patrimonios de la FICS, están en el Centro de Formación Kim, lo cual estaban siendo invadidos por los compañeros socios, mismos socios de la Gran Federación Shuar. Entonces, para resolver este asunto, nosotros habíamos convocado y habíamos aclarado. ¿Por qué surge este problema? Básicamente, en la asamblea del 31 de enero, en la cual nosotros asumimos esta gran responsabilidad, un gran reto, y yo digo, esta asamblea nos dieron gran tarea. En el sentido de que el Consejo de Gobierno investigue, sancione a todos los quienes vendieron lotes o bienes inmuebles que formaban parte como patrimonio de la FICS. Entonces, al investigar, al recabar la información, encontramos, obviamente, quienes eran los responsables de la venta de terrenos. Posterior a eso, nosotros en la asamblea aclaramos. Entonces, vieron, la asamblea supo que en verdad estaban siendo vendidas. Bueno, a raíz de esto, en el sentido de defender al territorio de la FICS, bueno, invadieron los sitios vendidos. Aprovechando esa situación, también invaden el centro de formación KIM. Situación que, bueno, para resolver, yo ya había convocado a la asamblea y puse en su análisis. Entonces, dijeron, sí, que los compañeros estaban ahí posicionados, eran con la intención de defender, hasta que se recuperen los bienes que se habían vendido. Yo les fui muy claro a todos los asambleistas que estuvieron, en el sentido de que, bueno, los compradores ya habían sacado su escritura pública, entonces eso hay que hacer un planteamiento de defensa legal, prácticamente, si es que fuera el caso. Y por otro lado, pues, los compañeros que estaban posicionados en el centro de formación KIM, habíamos dicho que se retiren, porque era patrimonio de todos. Pero se hicieron la vista gorda y omitieron, a pesar que hubo resolución, en la cual la asamblea resuelve que se retiren de manera pacífica. Y eso es lo que justamente el 8 de julio también, a través de esta convocatoria extraordinaria que habíamos convocado, la misma asamblea y ratificó, y dijo que los compañeros que estaban ubicados, acentuados desde diferentes lugares, de los que hacemos la Gran Federación Shuar, que se retiren pacíficamente. Y da un plazo de 30 días, hasta que se retiren de buena forma y de manera pacífica. Caso contrario, nosotros, obviamente, vamos a seguir los trámites legales correspondientes. Yo siempre dije, ya por el hecho de ser socio, ya por el hecho de ser organización, no podemos estar por encima de la ley. Entonces, yo he sido bastante claro, eso vengo diciendo a través de varios medios de comunicación, lo hice a través de una rueda de prensa que también habíamos hecho público. En ese sentido, estamos ahora, con esa resolución, esperando y manifestando y haciendo un llamado a todos los compañeros socios que están todavía acentuados ahí, que vayan retirándose de ese lugar. Porque yo simplemente voy a dar cumplimiento a la resolución que una vez más la asamblea ha ratificado. Eso es con respecto al tema territorial. El Centro de Formación Kim sigue siendo de la FICS, explicó. El Centro de Formación Kim tiene 50 hectáreas, de lo que yo conozco, de los cuales 50 hectáreas antes, hasta ahora existen casas en donde se desarrollaban, la asamblea, y también cuando los presidentes con sus síndicos llegaban y pernoctaban, hay otras más viviendas que obviamente están deterioradas. Quizás nosotros habíamos planteado de cómo rehabilitar eso. Entonces, hay personas como ONGs, organismos internacionales que quieren cooperar. Entonces, yo había dicho, eso está dentro de la planificación que nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad para rehabilitar estas casas que antes había en el Centro de Formación Kim. Y por lo tanto, nosotros hemos dicho, compañeros socios, eso sigue siendo patrimonio de la FICS. A ver, ¿hay una desinformación o hay un desentendimiento? ¿En el sentido de qué? A ver, dice, la FICS ya ha perdido territorio. El Centro de Formación Kim ya no existe, ya no es de la FICS. Entonces, la gente sostiene esa tesis. Pero nosotros hemos aclarado por qué razón, compañeros. Evidentemente, en tiempo de la administración de Rajuel Correa como presidente constitucional de la República, y en ese entonces el compañero Francisco Schicchi, presidente de la FICS, habían firmado un convenio en el cual, a través de la Secretaría de Política, había entregado un recurso de 800, 700 mil dólares, algo así. Y entonces, la FICS deja como garantía estos bienes inmuebles del Centro de Formación Kim. De tal manera que, para ejecutar esos recursos que eran transferidos a la FICS, hubo una unidad ejecutora. Lo cual, el primer desembolso y el segundo desembolso, prácticamente, están totalmente justificados. Lo que debieron hacer los compañeros expresidentes, es dar el finiquito de este convenio y alzar la hipoteca. Entonces, justamente el 8 de julio, en la Asamblea Extraordinaria, a través de la tesorera de la FICS, hemos aclarado de manera, con documentos, hasta que la gente ha entendido esa situación, de tal manera que todavía la FICS no mantiene esa deuda con el Estado. Está prácticamente cerrado el convenio. Lo único que hay que hacer, los trámites que corresponden, dar el finiquito del convenio y alzar la hipoteca. Eso, la gente había entendido que todavía FICS mantenía una deuda y hubo una desinformación. Entonces, la gente todavía mantiene esa tesis que está desinformada y nosotros estamos siendo claros mediante documentos. Eso es lo que hemos exhibido el día de la Asamblea, el 8 de julio. Y pues, en ese sentido, entre otros, hemos explicado que la FICS, lo único que mantiene es una deuda con el seguro, entre otros, con Banco del Pichinche. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, público, y de alguna manera estamos gestionando ante los organismos internacionales y esto hemos hecho público, en conocimiento de todos quienes hacemos socios y socias de la Gran Federación Schuart. Ya hemos aplicado las sanciones organizativas, pero lo demás le corresponde al sistema judicial, añadió el presidente de la FICS. Estamos apenas cinco meses. En cinco meses lo que la Asamblea ha pedido, no todos, obviamente, sino un grupo de personas desentendidos que dicen, Bueno, señor presidente, ¿qué estás haciendo? Ya debe haber sancionado, ya deben estar presos, ya deben devolver. Usted sabe que por más que sea una persona que haya cometido o no, tiene su legítima defensa. Obviamente deben ver involucrados, existe una denuncia, pero si no existe una sentencia infirme, todavía siguen siendo inocentes. Pero tampoco no significa que, bueno, eso se va a dar, no. El que realmente, una vez que se valoran las pruebas, los testimonios, con elementos de convicción, el juez resuelve que en realidad los que vinieron son responsables. Obviamente, desde ahí, nosotros como FICS, como Consejo de Gobierno, vamos a asumir lo que nos corresponde, sancionar. Estatutariamente, nosotros ya hemos cumplido, sancionando a todos los compañeros socios involucrados, quitando los derechos de ser socios de la FICS. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dado, primer paso. Ahora, con lo que respecta a la infracción o el delito cometido, eso ya corresponde a la Fiscalía. Hay que investigar y, obviamente, cuando ya existe elementos de comisión, como dije, ya le toca al Consejo de la Judicatura, a través de los señores jueces o jueces, para que ellos puedan dar el juicio de valor con el dictamen correspondiente. Eso es lo que nosotros hasta ahora hemos hecho. Y, por lo tanto, hemos dicho a la Asamblea que tenga un poquito de paciencia. Esos trámites no se realizan a la noche de la mañana. Y muchos presidentes han entendido esta situación, de tal manera que nosotros, como Consejo, seguimos trabajando. Estamos avanzando cada día más, a la par que también hacemos otras gestiones que también corresponden, no solamente a temas territoriales, sino a temas de educación superior. Hemos firmado convenio con la Universidad de Cuento. Entre otros, estamos haciendo varias gestiones, en otras dependencias, y también buscando recursos con lo que respecta a temas de conservación, de preservación del medio ambiente, lo cual, la misma Asamblea ha dado validez el proyecto que nosotros habíamos presentado dentro de la Asamblea en anteriores días. Y eso estamos gestionando ante otras dependencias, en otras instancias, ante otros países que realmente nos puedan contribuir a la Gran Federación Shuar. Concluyó explicando que hay personas que están procurando incitar al caos, desinformando sobre casos resueltos por quienes asistieron a la Asamblea del sábado último. Quiero aclarar a la ciudadanía, sobre todo a todos los compañeros socios que hacemos la Gran Federación Shuar, a ver, con tema respecto a la minería o áreas estratégicas que básicamente en la Asamblea del 8 de julio hemos analizado, hemos debatido abiertamente, en la cual intervinieron los compañeros presidentes, los síndicos, entre otros. Entonces, a raíz de toda esa discusión, la Asamblea resuelve, ¿de qué? En el sentido de que el área estratégica, sobre todo la empresa minera que está operando en las comunidades de Warren y Sillabi, la Asamblea tuvo conocimiento que ya estaban prácticamente trabajando casi cuatro años y que habían terminado ya con la etapa inicial de exploración y que su presupuesto había sido de 130 millones de dólares, los cuales manifestaron de que la comunidad beneficiaria, tanto Warren y Sillabi, estaban prácticamente involucrados en esa actividad minera, que estaban recibiendo alguna servidumbre en las comunidades. Eso fue abiertamente discutido y las comunidades dijeron que, bueno, nosotros bajo acuerdo entre la empresa y la comunidad estamos trabajando. Incluso hay algunos beneficios que también recibe. Eso fue de conocimiento público. A raíz de eso, la Asamblea, ¿qué decidió? ¿Qué resuelve? Que las empresas que ya están acentuadas en esa comunidad que se mantenga, porque hay un acuerdo entre las comunidades y que no se permita más la intromisión de las empresas el resto de las concesiones, a pesar que existen las concesiones mineras, a pesar que la minería y otras áreas estratégicas siguen siendo políticas públicas del Estado y la Constitución dice que todos esos recursos no renovables son del Estado. Eso debemos ser claro. Y yo en una y varias veces yo había dicho, compañeros, aquí hay que quitarnos la venda de los ojos y hay que ser realistas. Yo quisiera a todos los compañeros que opinan lo contrario de esa resolución que desinforman a la ciudadanía tratando de incitar, tratando de levantar un caos frente a esto, invitarles a los compañeros que visiten a Warrens y Yavi y que escuchen cuál es el sentimiento y el pensamiento de ellos los que están en el territorio. Está bien, podemos opinar porque en un Estado de Derecho tenemos el libre pensamiento, la expresión, todo, pero debemos ser controlados, compañeros, que es lo que estamos opinando. Aquí hay una resolución prácticamente analizada, debatida por la mayoría de los asambleístas. De los 47 asociaciones estuvieron 30 asociaciones que reglamentariamente hubo quórum y 250 síndicos, suficientemente quienes son los que tienen voz y voto. Obviamente las personas que también son socios y que quieren opinar, obviamente que opinen, pero los que toman decisiones son los presidentes, son los síndicos. Y en ese sentido, compañeros, quiero aclarar a través de este medio que cualquier información que quisieran recibir o recabar lo que sea, compañeros, acérquense a la Federación Schuar, este presidente no está limitando, no está prohibiendo absolutamente a nadie e inclusive los hermanos vestizos nos han visitado y lo hemos recibido con mucha cordialidad porque así debemos de ser compañeros, socios y socias. Así es que yo les invito, hago un llamado a los dirigentes, presidentes que no han asistido en esa asamblea que tengan la voluntad de acercarse, recibir cualquier resolución que está emitida y es público, eso es público, compañeros, no está escrito debajo de la mesa y nosotros somos responsables de aquello, hemos conducido a la asamblea de tal manera que la asamblea ha tomado esa resolución, pero cualquier persona que quiera incitar, que quiera conmocionar a los demás socios, discúlpame, nosotros tenemos esa atribución, total facultad para sancionar al compañero socio que incita al caos social dentro de nuestra organización. de la asamblea Gracias por ver el video.